Túnel de Monaco, señores Bueno, señoras y señores, estamos entrando en el túnel de Monaco O sea, estamos... que nos acaban de parar, por cierto Nos acaban de registrar, pero... Nos han tocado las pelotillas A Alberto lo han puesto cachondo Vaya... Menos mal que no te traiste nada, Miquitín, te lo juro No te traigan ni un porrillo No, pero si yo... ¿De cuándo fumo? ¿Y la coca? Menos mal que la dejaste Tío, que ya no se le falta que me dejes, estoy haciendo aposta ¡Ah, vale! ¡Estoy flipando! ¡Me la vayas dejando el plazo del mío! Tío, que... Sí, chaval, Mercedes Mercedes Eh, Papino ¡Locos! Eh, pues ya estamos a partir este Con alco para ahora, te quiero Creo Pongo pausa, ¿no? Sí Porque este túnel tiene que cuenta de ser largo Es largo, eh Ta 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 una sister Pistolas o armas, tío Me hubieran parado a mí, por dinero Por armas y por drogas me hubieran parado a mí Las tres cosas Si te llevo una a declarar, 10.000€, tu estas loco, los ves con calor de llevar 10.000€ o que? Si, tienes desgraciado, y con esta furgoneta tienes 1.000€ desgraciado Hala, vamos por alto ¡Au, Monaco! Bueno, este coche no es que sea muy bonito, el traje de Monaco Pero Monaco es guapo en el centro de la ciudad, es como Palma, tío, las de afuera son unas mierdas, un ferriol A ver, donde vive José? Ah si, es Pondiel, Aragón, eso es la periferia de Mallorca, de Palma, osea es feo, tío Pero en el centro, centro es guapo, mi casa Por ti es el barrio olvidado Por ti es el barrio olvidado Un piso número 14 es lo mejor que te puede pasar en la vida ¿Eh? Un piso número 14 es lo mejor que te puede pasar en la vida Si, vives ahí, si, porque es rápido suicidarse Exacto ¡Joder! A ver, no tardar nada ¡Hemos visto playas! Hasta allí tenemos que llegar, digo yo Claro, al puerto, joder Putos polis, tío, hace mucho trabajo PUSH PUSH Te estas grabando un vídeo Vaya el chaval Monaco, mentón ¡Dios, loco! Que guapo, que haces, loco Pero no gire, no gire No, no, voy a girar y me da la vuelta, casi me lo como, amiguitín ¿Dónde doy la vuelta? Pues aquí en la rotonda Entro ahí, y ahora aquí, y me vuelvo a meter por aquí Que va, yo que tú hacía así, ahora que no vienen coches, ¿no? Pues menos mal Homero, aqui, ruido Les y chillan low Mercedes Carraco Ya me meti a paja cuando puedas Cuando, mira, después de la de- Que guapo chaval, ¿Habies visto esto? ¡Gracias!